Bueno, vamos a hablar con Carlos Saccitoni, él es el presidente de la Federación Agraria Argentina, está en línea, le agradecemos el contacto en este lunes. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cuál es la reacción de la federación que usted representa cuando el presidente dijo, o cuál fue la reacción ante la declaración del presidente el viernes a la mañana sobre nuevas retenciones, aunque algunos ministros lo desmintieron a la tarde? Sí, la verdad es que estábamos acostumbrados a que lo dijeran algunos funcionarios, no que lo dijera el primer mandatario, y en donde nosotros venimos viendo que principalmente el pequeño productor no resiste ningún tipo de presión más impositiva o de derecho de exportación, y observar esto, en donde ya venimos de un fideicomiso, luego otro fideicomiso, en donde todavía no se veían ningún tipo de resultados en la práctica en cuanto al precio del pan, y a imponer más retenciones y seguir por el mismo camino, la verdad que era un contrasentido que nos obligó a expresarnos rápidamente, y donde todas nuestras bases estaban preocupadas por esto que había dicho al principio de la mañana el presidente. Y que lo hayan contradicho a la tarde el ministro Guzmán y el ministro de Agricultura, Domínguez, ¿les genera alivio o todavía están con preocupación de que esto finalmente sea un proyecto de ley que envíe al Congreso de Presidente? A ver, quizás es un poco más alentador que lo contradiga, lo cual no deja una tranquilidad absoluta, si nosotros por ahí vemos con buenos ojos de que cualquier intención que tengan la van a tener que llevar al Congreso, en donde nosotros pensamos dar la pelea, el debate correspondiente, porque nosotros pensamos absolutamente lo contrario, es decir, en vez de subir hay que bajar las atenciones, hay que darle condiciones al agroargentino, porque tenemos una responsabilidad ante la humanidad de proveer de alimentos, y no solo a nuestros compatriotas y los que la están pasando mal, sino también a toda la gente en el mundo que va a requerir de alimentos, y yo creo que hay que ir por un incentivo y un estímulo a la producción, que de esta manera no lo van a conseguir. Carlos, ¿es un problema ideológico o es un problema de falta de dólares? Porque es una oportunidad, todos lo señalan, para que la industria agropecuaria argentina despegue en este escenario internacional. ¿Por qué quieren cobrarle más retenciones y poner trabas justamente a las exportaciones? Yo creo que hay de todo un poco, pero hay un componente ideológico fuerte y una falta de interpretación del momento que se está viviendo, la recaudación extraordinaria que están teniendo ellos, porque no es lo mismo recaudar impuestos que tener redes extraordinarias, porque para poder producir hay que invertir, para poder recaudar impuestos solamente hay que esperar que cosechen los que van a reducir, o sea, de cualquier tipo de producción. Entonces, ahí es donde el gobierno, viendo que están ingresando más de 3.000 millones de dólares extra, tiene que poner todas las fichas en estimular a que se produzca más, y si hay algún desequilibrio o algún sector que realmente la está pasando mal y hay que equilibrarlo, pues que tomen lo que nosotros le hemos propuesto y que después lo tomó toda la cadena agroindustrial, de reintegrarle impuestos a la gente que, vía tarjeta, se está identificada como más complicada y que realmente la estimulen desde ahí para que puedan tener consumo y no que compliquen a todo un sector imprimiéndole o intentando imprimirle más impuestos. Belén. Buen día, Carlos. Quería consultarle, digo, en un contexto internacional, donde, bueno, primero la soja y luego el trigo subió muchísimo de su valor y eso tensiona, obviamente, porque se traslada de forma automática, lo vimos con el precio del trigo y de la harina, al mercado interno. ¿Cuál es la propuesta del campo para que el consumo interno no se vea afectado por los precios internacionales? Bueno, de hecho, nosotros, o sea, lo que pasa es que hemos naturalizado que haya una dualidad cambiaria que prácticamente está en el 80, 90%, cosa que no tienen nuestros países vecinos. Hemos naturalizado tener retenciones que no tienen nuestros países competidores en las mismas producciones. Ya ahí, quiero decir, hay una desconexión entre el precio internacional y el precio local. Pero además de eso, digo, han intentado hacer un fideicomiso que todavía no impacta como debe de hacerlo en la economía, en la harina, por ejemplo, para llegar a la panadería de un precio que se dijo que se iba a tomar una cantidad de millones de dólares para eso. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se les reintegre el IVA vía tarjeta a los que están identificados como tarjeta alimentaria, jubilación mínima y asignación universal y de esta forma se los desafecte con más potencialidad porque, a ver, llevar el trigo, por ejemplo, a la mitad del precio de lo que está hoy en el mercado interno implicaría un 6,5% de reducción a nivel góndola. La verdad que es un esfuerzo tremendo para el productor y que no impacta en la economía local. Carlos, le agradecemos mucho el contacto. Esperemos que finalmente el gobierno reflexione y que quede la idea de los ministros, que son los que conocen mejor los datos técnicos, creo que a favor de la Argentina en este caso. Le dejamos un abrazo. Ojalá, ojalá que así sea. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Fue Carlos Sachetorio, ustedes lo escucharon, el presidente de la Federación Rural Argentina, aquí en Hoy nos toca. Espero.